Listo, ya empezó a grabar. ¿Cómo les va? Bien, Broca. ¿Tres, veinte, dos, veinte? 69, 80. 69, 80. Bueno, entonces, espérenme que me carguen aquí, chicos. ¡Hola, Profe! Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Profe. Sí, Profe, ¿cómo le hago? ¿Qué me cuenta? Bien, sí, señor. Muy bien. Diego, ¿qué hizo? ¿Cómo te ha ido? Pues la verdad, Profe, me estoy bien feliz ahí saludando y toda esa vaina con corajancito y todo al lado. Eso hicieron algo, eso hicieron algo, ya me conozco este salón. Vale, o ser feliz, déjame ser feliz. Hola, Diego. ¿Crees que te hicieron fiesta? Eh, sí. Ah, bueno. Menos mal, ¿cierto? Bueno, voy a acomodar aquí la lista, mis niños, y entonces empiezo a llamar lista sexto, ¿cierto? Sí, estoy en el sexto. Aquí en el drive. Sí, porque después se me olvida. Bueno, vamos. Eh, Profe, que el link dice que si ya llamaste a lista. Hasta ahora voy a ingresar a llamar a lista. Estamos en la primera, segunda, tercera hora, ¿cierto? Tercera hora. Tercera hora. Arisa. Presente. Ávila. Profe, presente. No me prendía el micrófono, es que se me había ido a internet. Ay, perdón, Profe, que era guayana el que estaba diciendo eso. Profe, presente. Soy Ávila. Ya, ya, se reservó la duda, no sé quién, Galeano, perdón, Galeano. Espejo, hazme un favor, revisa la duda de la niña que escribió en el chat, porfa, y me dices al interno. Barbosa, Helen. Presente. Barrios, García. Presente. Presente. Blanco, Castañea. Presente. Casayas, Erick. Erick Casayas. ¿No? Presente. Ah, bueno. Casayas, Michelle. Presente, Profe. Castiblanco, González. Presente, Profe. Castiblanco, Nicole, Mariana. Presente, Profe. Ah, bueno. Charry, Erick, no te escucha, perdón. Charry, Erick. Charry, ¿no? Profe, no te respondo. Vilga y yo, Tiffany. Presente, Profe. Al espejo, sí, estamos por acá. Alex, Flores. Flores, Alex. No está. Foukenne Monroy. William. Presente, Profe. Galiano Karen. Presente. Hidalgo Juliet. Presente. Hernández Cristian. Presente. Hurtado Diego. Presente, Profe. Tú sabes que yo no falto. Jiménez Laura. Presente. Martínez Jaylin. Presente. Monty Ángel. Presente. Naranjo Robinson. Robinson Naranjo. No. 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 Listo. Paes Heidi. Presente. Patiño Daniel. Presente. Peña Harold. Peña Harold. Presente, Profe. Pérez Andrés. Presente. Pineda Juliana. Presente, Profe. Prieto Dilan. Prieto Dilan. ¿No? No. ¿No? ¿Nada? Bueno. Está bien. Está. ¿Quévedo? Presente. ¿Quiñones Angie? Presente. ¿Damiré Saron? Presente. ¿Rosdy Guesmesa? Presente, Profe. ¿Romero Hernández? Perdón, Profe. Presente. ¿Sánchez Juan? Presente, Profe. ¿Cierra Ana? Presente. ¿Robar Luna? Presente. ¿Túbal Andrés? Presente. ¿Vega María? Presente, Profe. ¿Velasco Páramo? Presente, Profe. ¿Vergara Carol? Presente. ¿Reyes Angie? ¿Reyes Angie? ¿Reyes Angie? ¿Reyes Angie? Ah, bueno. ¿Y Castro Melani? ¿Castro Melani a las dos? ¿Castro Melani a las tres? Presente. Ah, bueno. ¿Listo? Muy bien. ¿Presente, Profe? Ya, ya, ya. Ya quedó, ya quedó. ¿Listo, niños? Entonces, eh, quedamos ayer en estar copiándolo de la sopa prebiótica, ¿no? Ya iniciamos con el tema de las teorías actuales. Yo ayer les comentaba de que, pues, para la formación de la vida, ya hay unas teorías erradicadas que son las que están en la actualidad y que, pues, a decir verdad en la ciencia, son las que son, digamos, las más verídicas, por decirlo de esa manera. Aunque ustedes saben que en la ciencia, o bueno, no sé si sepan, pero en la ciencia nunca, nunca hay verdad absoluta, ¿sí? No hay una verdad absoluta, o sea, nada es verdad. Todo simplemente es hipotético porque, pues, realmente todo tiene como sus, sus, ¿qué decirle yo? Sus fallas, ¿sí? Sus falencias que no lo permiten ser una verdad, ¿cierto? Entonces, la verdad absoluta no existe en la ciencia, nunca en la vida. Simplemente son suposiciones o supuestos que se pueden comprobar a través de la experimentación, que es un poco que lo que vemos en el método científico, ¿cierto? Pero bueno, en la actualidad hay muchas teorías de frente a cómo se forma la vida. Una de esas, pues, es la teoría de la sopa prebiótica, que esta teoría dice que, pues, que todos los seres vivos, y pues en realidad sí, estamos conformados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, también tenemos, digamos, infinidad de compuestos, calcio, tenemos, bueno, alcoholes, tenemos, bueno, tenemos infinidad de compuestos químicos que hacen que nosotros nos formemos, ¿cierto? Entonces, eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. El día de hoy se les publicó una actividad que se llama, es con la fecha de hoy, 16 del 03, ¿sí? Si ustedes lo se fijan, dice teoría mundo ADN, o sea, ADN, no dice ni actividad, no dice ni taller, no dice ni nada, entonces, lo que significa que simplemente son apuntes, ¿listo? Pilas, eso es lo que yo quiero que empecemos a diferenciar, son apuntes, ¿cuáles apuntes? Pues, los que tomemos dentro de clase son los que se van a subir, los de ayer y los de hoy, ¿listo? Eso sería como en ese punto. Y ahorita más tarde, creo que sí se les, se les publica el taller, entonces, la explicación del taller lo vamos a hacer para la siguiente hora, ¿listo? Por ahí alguien levantó la mano, porfa, creo que es una chica, se me escapa, no, estoy viendo, no me salen ahí los participantes. ¿Dime? Profesor Juliette, Alexandra, Cristian Camilo, ¿qué veo? Juliette, dime. Profesor, no tiene nada que ver con el tema, pero en química salió una tarea que el 26 de febrero que hay que enviar un mapa conceptual, y yo no sé qué mapa conceptual, entonces, ¿qué mapa conceptual? Pues, profe, dicen que es la historieta esa, pero la verdad no sé. Profesor, ¿te acuerdas que en esa clase que tuvimos, creo que fue el 26, no sé si fue ese mismo día, que tú nos dijiste que no hiciéramos ese mapa conceptual, sino que hiciéramos una historieta sobre el método científico, que tú nos habías mostrado un video, y sobre también la explicación que tú nos habías mostrado. Sí, porque el mapa conceptual era bien, o sea, pues yo les dije que hiciéramos mejor, si querían el mapa conceptual o si querían la historieta, que ustedes escogieran, y la gran mayoría escogió la historieta. Entonces, tienen las dos opciones, ven el video, y si usted quiere hacer el mapa conceptual o hacer la historieta, pues yo les propuse la historieta porque me pareció más divertido de pronto hacerlo por medio de la historieta, pero usted puede hacer lo que, lo que de pronto le quede más fácil, o lo que disponga. ¿Todo el método científico? Que es sobre el método científico y es sobre el video que está publicado ahí, eso lo hicimos en clase. ¿Listo? En clase de química. Profe, te informo que en esa clase no hay ningún video. Venga, a ver. ¿No les publico el video? No, 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 no. Sí, que es un video y uno, que era un video y un robot, que hablaba con una planta. ¿Sí se acuerdan? Profe, sí, ya, Profe. Es ese video, es ese video, pero pues, entonces, no, 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 venga, a ver, pues, veo. ¿Se dice que cada método es uno cumplir? ¿No cumplir en un año? Ya. Es del video que tenía la planta y que lo regaba y empezaba a explicar el método científico. Sí, ahí está el video, chicos. Actividad científico. ¿No puede llegar a otra clase? Sí, ahí está. En la del 27 ahí está el video. Sí, porque es que a nosotros uno nos aparece, así que les de comparto pantalla y mira que no. Ah, o sea, ¿a ustedes se les desaparece la clase cuando ya la entregan o cómo es eso? O cuando ya sepan. No, o sea, no, o sea, es que yo hice el mapa conceptual, sí, y entonces, entonces yo, mira, entonces, ahí dice que hagamos eso, sí, entonces, pero aquí no nos aparece ningún video. Ponle cuidado, yo voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar que el video sí está, porque miran si está, les voy a compartir la pantalla, solo que no sé si no les aparece a ustedes y por qué, no, no, no sabría, sí, pero pues ahí está porque yo publiqué ese video, que es el del robado que riega la planta, no sé qué, y... Sí, profe, que hacen un experimento a ver qué tanta cantidad de agua tienen que echarle, porque el robado al parecer le echaba mucha agua. Y se le moría la planta, entonces ahí empezaron a explicar el método científico a partir de ese robado. Y yo les dije, sería, si quieren hagan una historieta, sí, pues así pareció, explicando el método científico, o si quieren ustedes hacen el mapa conceptual, eso ya pues entraba, digamos, en el gusto que tuviera cada quien, por eso pues hay algunos que tienen la opción de la historieta y hay algunos que tienen la opción del mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, espéren, les voy a mostrar mi pantalla, si ya les sale. No, profe, no sale nada. 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 Y en la parte de abajo dice el taller, amor. Prueba, tú no estás compartiendo. No, profe, mi papá está mojando, como que lo suba acá, lo subí y ya lo bajé. Ya, ya empecé a compartir pantalla, vean si les sale. No, profe. Espérenme. Espérenme, pues. Pero yo ya estoy compartiendo, ¿qué pasó? Ah, no, profe, 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 es que hay algo. Es que hay dos tareas del 26 de febrero. Una de esas fue la que tú editaste, que la habías hecho el 19, pero la editaste para el 26. Ahí es donde nosotros teníamos que copiar sobre tu explicación de qué era el método científico. En la otra, no, en esta, en la que te estaba diciendo, ahí es donde aparece el video. En la otra tarea es donde aparece que hay que hacer el mapa conceptual o la historieta. Por eso en esa no aparece. ¿En el 25 de marzo? Sí, la que dice 19 de febrero editado el 26 de febrero. En esa aparece el video. Sí, la que está en el 26, o sea, la que tú me estás diciendo del 27, no me dijeron el 27. Vea, esta es una, ¿sí? Pero esta es la del 27, la que me están preguntando. Y esta es la que tiene el video. ¿Sí la ven ahí? Ah, ya, profe. Ahí está el video. Si ven que el video es esta, esta es. Entonces ahí es donde dice, bueno, escuche con atención el video y relaciona la historieta con cada uno de los conceptos y la explicación. Yo les dije, hagan la historieta o el mapa conceptual. Ustedes, pues, deciden qué es lo que más les parezca. ¿Listo? ¿Y a partir de qué? Del video que se proyectó en la clase. Profe, ahí se encuentra, esa es la segunda tarea que tú nos dejaste. Sí, y aquí pues está la clase de inicio, que esa la hicimos dentro de clase, que era solo subirla. Esta es la actividad del método científico. Esta actividad es una mini exposición de aplicación del método científico, pero esta mini exposición fue del día viernes. Fue el día viernes, pero esta mini exposición no la van a hacer ustedes, sino la van a hacer los niños de grado 11. Ustedes solo van a tomar apuntes, ¿listo? ¿Qué es cuando? Este viernes. Este viernes, porque se acuerdan que el viernes pasado perdimos clase. Es que nosotros hemos perdido mucha clase, ¿sí? Realmente, entonces, esta le van a hacer los niños de grado 11. ¿Sí? Esta mini exposición porque no nos da el tiempo para que la hagan ustedes. Pues, el plan era que la hicieran ustedes, pero la van a hacer los niños de grado 11, ¿listo? Y pues, esta ya es la del 19 de marzo, por eso yo no tengo publicado nada para ahorita. Esta ya la corro para que la del 5 de marzo, que fue la que no tuvimos, la hagan los niños de grado 11, ¿listo? Que ellos les van a exponer lo que ellos hicieron del método científico y ustedes ahí van a afianzar más el método científico para empezar a entrar con lo que es materia, porque pues no nos podemos quedar más ahí en el método científico, porque pues ya toca avanzar. ¿Listo? Pues eso sería como lo que hay de química, no más. ¿Listo? Y ahí les muestro. ¿Lin está dónde? Acá, miren, en la del 27. Este es el video que hay que ver. Creo que fue el miércoles 26. Sí, pero está quedó para el 27 de febrero, está fue... Profe, pero yo envíe la historieta ahí, ¿no? Entonces, ¿hay que enviarla otra vez en el otro cosa? Sí, 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 sí. Dígame. El 27 de febrero, pero de fecha de entrega. Ah, sí, sí, porque siempre lo pongo un día después. Sí, siempre pongo un día como de plazo para que ustedes puedan hacer las actividades, así las hagamos dentro de clase, pues para que no queden como tan sobre el tiempo. Siempre van a tener una fecha de entrega, ya sea, pues al siguiente día, siempre los viernes les va a quedar para el sábado. Pues siempre les doy un día para que ustedes, pues no vayan a, pues a estresarse. ¿Listo? Bueno, y por ese lado sería eso. Bueno, entonces, bien, biología, pues están, digamos, ordenados así. Tema, actividad, tema, actividad. Ahorita se les va a volver a publicar una actividad, pues que es actividad que vamos a hacer en la siguiente hora, ¿listo? Por el momento, ahí en la que se les publicó el día de hoy, vamos a subir los apuntes que tomamos el día de ayer y que vamos a tomar el día de hoy, ¿listo? Y en la actividad, sí montamos simplemente solo la actividad que se va a publicar ahorita más rato. ¿Listo? En teoría, en teoría, en teoría, mundo, ARINI, ahí se manda lo que se copió ayer y lo que nos vas a editar hoy, pero en esta hora simplemente. Sí. No, pues no en esta hora, les queda abierto para que cuando tengan el espacio envíen eso, pero pues tengan en cuenta que es eso lo que tienen que enviar. Y en la parte del taller, así sea hoy, el mismo día, se envía el taller. ¿Listo? Pero pues creo que está abierta a un día. Yo siempre las llevo abiertas a un día, así sea los apuntes, pues para que ustedes tengan el tiempo porque siempre pasan cosas. Sí. Sí, sí, Není. Listo. Entonces, ya les estaba explicando, ¿no? Todos los seres vivos estamos formados, digamos, por compuestos químicos. Esos compuestos químicos se agrupan, forman moléculas y esas moléculas van a formar, digamos, estructuras más avanzadas. Luego esas estructuras más avanzadas dan la formación a célula y las células, pues, de ahí para adelante empiezan a formar lo que es un individuo. Y a partir de esto se dice, bueno, pero ¿cómo se genera la vida? ¿Cierto? Pues nuestra primera incógnita era cómo se generaba el universo. Ahora, pero bueno, ¿cómo fue que llegó la vida? O sea, ¿en qué parte se dio la formación para que la vida diera su proceso y evolucionara tanto, tantísimo, que pues en la actualidad tengamos un ser vivo tan complejo como lo es el ser humano? ¿Cierto? Entonces, para eso hay una primera teoría que ya la estamos copiando, que es la teoría de la sopa prebiótica. De hecho, todos quedamos en, si no estoy mal, quedamos en el mar profundo. ¿Cierto? Eso fue lo único que, lo último que escribimos. Entonces, resulta y pasa, ¿sí? Que Oparin fue la primera persona que en 1924 empezó a hablar sobre la teoría de la sopa prebiótica. Y él decía, bueno, pero qué curioso, o sea, acá tiene que haber algo, ¿sí? Realmente que dé cuenta a cómo se formaron las moléculas orgánicas a partir de las inorgánicas, ¿sí? Porque de hecho, toda la vida se forma a través de la orgánica, o sea, de la química orgánica, que es una química que ustedes van a ver por allá cuando estén en 11. Que se le conoce también con el nombre de la química del carbono. Bueno, resulta y pasa que esa química del carbono es la química que se encarga de la formación de los hidrocarburos y los hidrocarburos se encargan de la formación de toda la vida. Y se piensa, ¿cierto?, que la primera molécula que existió para dar paso a la formación de la vida es una molécula que se conoce con el nombre de ARN. Una molécula que se encuentra, ¿cierto?, en nuestro núcleo celular, porque pues nosotros en nuestro núcleo celular tenemos ADN. El ADN es la información genética que tenemos todos los seres vivos, todos los seres humanos, también. Pero, ¿qué determina el ADN? El ADN determina las características físicas, ¿cierto?, y no solo físicas, sino también fisiológicas y las características etológicas, o sea, de fisionomía, anatomía y comportamiento que tenemos nosotros los seres vivos, ¿para qué? Para desarrollarnos en la sociedad o para desarrollarnos en determinado entorno. Pero esas características están heredadas y vienen dadas en un proceso de, ¿quién?, de que los papás fueron los que nos las brindaron. Y resulta y pasa que para poder sintetizar estas proteínas o para poder expresarlas, digamos así como en el color de la piel, en la forma de la nariz, en la piel, bueno, en la forma del cuerpo, en todo eso sí, estas características básicamente necesitan del ADN para poderse establecer, para poderse expresar. Por eso se cree que el ADN fue una de las primeras moléculas que precursó la vida, porque en la actualidad es necesaria, ¿para qué?, para fortalecer y fundamentar las proteínas que hacen parte de las expresiones fenotípicas de los seres vivos. Por ahí alguien levantó la mano, ¿quién? ¿Alguien levantó la mano? No sé si tenga alguna pregunta. Pues nadie ha levantado la mano. ¿Alguien levantó la mano? Listo. Punto aparte. El científico. ¿Profe, ponemos fecha? Sí, si quieres pon fecha, sí. Sí. No, el título sigue siendo la sopa prebiótica, o sea, seguimos trabajando frente a la teoría que estábamos trabajando el día de ayer. O sea, punto aparte y ahí abajo empieza la idea, porque es que no hemos terminado la idea, ¿listo? Dice, el científico, el científico, el científico, Alexander Oparin. ¿Profe, pues sí, el nombre en mi chat, por favor? Claro. El científico. Opa. Ay, bueno, se me fue como... ¿Cómo lo tenía el chat en...? Se me va a ir todo en mayúscula, pero porque tenía el chat en mayúscula, ¿listo? Fue, mire que hay unas veces yo escribo y no me doy cuenta que tengo las mayúsculas activadas y estoy hablando por WhatsApp y me dicen que les estoy gritando. Sí, es verdad. La mayúscula sostenida es como si les gritara, por eso les dije como... Bueno, lo tenía así, se fue en mayúscula, pero no hay que escribir tanto en mayúscula. Dice. Oparin propuso la teoría... Coma, propuso la teoría... Propuso la teoría de la sopa prebiótica... O síntesis abiótica... O síntesis abiótica... ¿Cuál es tu grado favorito? 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 ¿Mi qué, mi amor? Grado favorito... Ustedes caen bien... Ustedes caen bien... Ya va a decir, obviamente, ese grado... Pero cuando esté en otro salón tiene que decir... Y décimo, no, décimo y ustedes me cambian... Síntesis abiótica... Coma, según esta teoría... En el ambiente primitivo... No sé, mi mamá la cogió... En el ambiente primitivo... Profe, en esta teoría... Perdón, porque me han dicho que no... De los mares... Profe, según esta teoría... En el ambiente primitivo de los mares... Rico en descargas eléctricas... Y erupciones volcánicas... Y ya me di cuenta que llegaste, amor... Pero, ¿por qué llegaste tarde? Profe, no lo dejaba entrar... Y no tiene micrófono ahorita... No tenía... Ah... Profe, eléctricas... En descargas eléctricas... Y erupciones volcánicas... ¿Dónde estaban las erupciones volcánicas? Dentro del mar, en su gran mayoría... Sí, o sea, dentro del mar... Se hacían como formaciones montañosas... Y ahí empezaban a erupcionar los volcanes... El planeta Tierra, al igual que en la actualidad... Era, pues, más agua... Sí... Y mucha más agua que lo que es ahorita... Entonces, por eso, pues... Muchos volcanes estaban dentro de los mares... ¿Listo? Joray, alguien me está preguntando... Pero no le escucho... Se escucha entrecortado... ¿Usted me escucha entrecortado? Sí, lo escucha entrecortado ahorita... No sé si está en internet... También, Mar... Eh... Profe, mi pregunta era... Que si los volcanes... Que la Tierra tiene en la actualidad... Esos volcanes salieron del agua... O sea, que el agua flotaba... O ya estaban en la Tierra... No, de hecho, esos volcanes se forman... Cuando se forman, digamos, el planeta Tierra... Y, digamos, todo este ambiente... Y toda esta atmósfera... Estaba impuesta... Es porque... Chicos, hay una cosa muy importante... Y es que es un principio... Que se llama... El principio de la conservación... De la materia... De la energía... Eh... Tú le puedes llamar... Ya sea la energía o de la materia... ¿Cierto? Y dice que es que... Es de Luis Pasteur... ¿Sí? Luis Pasteur dice... La materia... ¿Sí? En este caso... No se crea ni se destruye... Simplemente se transforma... Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no creamos los elementos químicos... ¿Sí? Los elementos químicos de la tabla periódica... Los naturales son de manera natural... Nosotros sí creamos elementos químicos... Pero se llaman... Tierras raras... Actinios y lactanios... ¿Sí? Eso sí... Llevan mano el hombre... En condiciones artificiales... Pero el resto no... ¿Puedo por favor repetirme? ¿Qué parte amor? Eléctricas profe... Y erupciones volcánicas... Entonces... Estos compuestos ya estaban en la naturaleza... Cuando nosotros llegamos acá... Y de hecho eran mucho más fuertes... Por decirlo así... Y mucho más libres... Más ricos... Y estaban más en el ambiente... Al estar más dispersos en el ambiente... Pues era más difícil que se diera la vida aquí... Porque no habían los recursos... O no habían las condiciones... Para que la vida se desarrollara... Resulta y pasa... Es que eso lo vamos a ver ahorita... Pero les cuento a grandes rasgos... Resulta y pasa que cuando se empieza a dar... Todo esto de la sopa prebiótica... Cuando Stalin y Urrey... Hacen el experimento... Lo recrean... Y resuelven... Obtener... Moleculas muy parecidas... Al ARN... Sí... Básicamente a través de esa combinación... Ellos dicen... Venga... Pero... Esta atmósfera era completamente diferente... A la que tenemos en la actualidad... De hecho... Esta que tenemos en la actualidad... Fue la que le permitió a la vida desarrollarse... De aquella manera... Pues en aquella época... ¿Cierto? Donde todas las dinámicas... Hasta las dinámicas ambientales... Eran totalmente diferentes... Porque nosotros ahorita respiramos oxígeno... Y es digamos como el elemento químico... Que hace parte del aire principal... ¿Sí? Pero... 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 ¿Sí? En alguna época no era oxígeno... Era nitrógeno... Y obvio... Esto impedía que la vida se formara... O que la vida se desarrollara... ¿Sí? Por eso hablamos de unas teorías actuales... ¿Sí? Y por eso hablamos de una teoría que se conoce con el hombre... En caso esta... De la sopa prebiótica... ¿Sí? Porque... Realmente ellas intentan dar cuenta... Como tal... A lo que se piensa... O se cree que pasó... En aquellas épocas... ¿Y cómo se sabe eso? Se sabe eso a través de un proceso que se conoce con el nombre de datación... No, algo así como complejo... Toca que alguien me haga el favor... La niña que siempre hace el favor... De pronto enviarlo al chat... ¿Sí? Porque pues no entiendo por qué se están quedando atrasados... Niños... Si yo me estoy devolviendo a dictar... ¿Y cómo así que le envié todo? No, todo no... Yo los adelanto en algunas partes... Pero todos no... O lleguen más temprano... O yo no sé... O pónganse atentos a lo que estamos dictando... Porque... Yo no puedo ir... Por ahí copiándoles todo... Vea... Ahí Isabela Vargas hizo el favor... Pero... Ténganlo en cuenta de que no es así... Bueno... Uy... Pero cómo así, profe... ¿Todo desde las clases pasadas? No... Es que todo lo que he dictado hoy... Yo digo no... Pero tampoco todo... O sea, uno dicta una parte... Pero hay unas palabras que se hayan dejado... Pero desde el inicio... No, no, no... Eso ya sería... Como también ir respetar a los estudiantes... Que si están... Digamos al día... Y están copiando con uno... ¿No? No, pilas tampoco... O sea... Si uno llega tarde... Más bien va y busca los apuntes... Y se adelanta... Pues ya fuera de la clase... ¿Listo? Pues yo sí estoy un poquito atrasada... Por eso le pedí el Fajuli... Pues yo me estoy adelantando... Ah, bueno... Listo... Listo... Entonces... En el ambiente primitivo de los mares rico... En descargas eléctricas... Y erupciones volcánicas... Coma... Sustancias como... Profeo, el cárido... Volcánica... Coma... Sustancias como el oxígeno... Coma... El gas metano... ¿Para fue el qué? Gas metano... El gasito metano es el que tiramos cuando... El que sacamos... El que sacamos cuando nos tiramos un pedito... Ese es el gas metano... Ese es el que sale de nuestro cuerpo... Es gas metano... Y también el del gas... El del gas... De la tubería del gas... También es gas metano... Entonces... El oxígeno es gas metano... Profeo, cuando hubo una eruta... Profeo, cuando hubo una eruta... También eso es... También... Sí, por eso digamos... Hay veces cuando la gente se llena de gases... Pues empieza como a dolerles... Así como las costillas... Por acá se les hincha la barriga... ¿Por qué? Porque eso es un gas que producimos... ¿Por qué? Porque no pudimos digerir bien la comida... ¿Sí? ¿Se acuerda que el año pasado vimos digestión? Entonces cuando no podemos digerir bien la comida... Se producen gases... El gas metano específicamente... Que es el que viene a afectar el cuerpo... ¿Listo? Entonces el gas metano y el hidrógeno... Coma... Se unieron... Se unieron... Profeo, me queden gas metano... Coma... Y el hidrógeno... Y el hidrógeno... Y el hidrógeno... Coma... Se unieron... Para la formación... Para la formación... De los compuestos orgánicos... Coma... ¿Cómo la pasó el día de ayer? ¿Cómo es la qué? Profe, ¿cómo pasó su día ayer? Ah, muy bien... Muchas gracias... Bueno, dale... Cambia rápido el dispositivo... Profe, formación... Profe, formación... Para la formación... De los compuestos orgánicos... Coma... Estas sustancias... Coma... Estas sustancias... Se reorganizaron... ¿Cómo, profe? Coma... Estas sustancias... Se reorganizaron... Se reorganizaron... Y formaron... Los primeros organismos... De los primeros organismos... Los primeros organismos... Se... Se reorganizaron... Se reorganizaron y formaron los primeros organismos que abundan en las aguas, formando así la sopa primitiva. Formando así la sopa primitiva. ¿Ya? O sea, esa teoría habla que todo el universo era una sopa o que solo con el planeta Tierra era una sopa. Más bien que solo el planeta Tierra, porque es que ya hablamos del universo, ahora estamos hablando es de la vida, ¿cierto? De nosotros, de cómo nos formamos nosotros. Entonces dicen, bueno, en el planeta Tierra, pues sí, realmente era muy raro, era muy diferente a lo que tenemos ahorita, porque pues no teníamos, digamos, de pronto oxígeno, no teníamos de pronto aguas, de pronto así, tan separadas, digamos, y tan divididas como lo dulce y lo salado, sino que pues todo era un mar más inmenso, este mar todo era salado, todo el tiempo caían muchas tormentas eléctricas, ¿sí? Pues junto con ellas también traían meteoritos, como es todas estas cosas que hacen parte pues como tal del universo, ¿no? Entonces dicen, bueno, en algún punto, ¿cómo fue entonces que se dio la vida? Si antes, pues realmente la atmósfera y todo el entorno era bastante diferente, antes éramos ricos en oxígeno, perdón, en nitrógeno, ahora somos ricos en oxígeno, ¿qué hizo cambiar tanto la naturaleza? ¿Qué hizo cambiar tanto el círculo de la vida? ¿Qué hubiera pasado si realmente no hubiéramos evolucionado, sino pues hubiéramos quedado así? Como que pues todas esas cuestiones son bastante interesantes de conocer. Como un subtítulo, pongan, experimento. ¿Cómo proveerá? Experimento. Me provee, experimento. Experimento. Dice, a mediados del siglo XX. Profe, escribo, se escribe siglo XX en su símbolo, o sea, en número romano. Bueno, profe. 2X. ¿Cierto? Stanley Miller, entonces escribe Stanley. A mediados del siglo XX, Stanley Miller. Profe, ¿lo puedes escribir por el chat? Profe, se escribe Stanley Miller. O sea, sí, miren. Es Stanley Miller. Stanley Miller. Y Urrey, Urrey, ¿sí se escribe así? Profe, esos nombres de dónde son. Pues es que realmente esos nombres son de por allá científicos alemanes. Ah, ok. De Europa, sobre todo. Stanley Miller y Urrey. ¿Y es que se ve como borró ese profil? Sí, profe. Stanley Miller y Urrey. ¿Qué profe? ¿Qué profe? Uri. Urrey. Urrey. Lista profe, ya. Ya. Stanley Miller y Urrey fabricaron la sopa primitiva. ¿Sí? ¿Sí? Fabricaron la sopa primitiva en la que se simuló las condiciones propuestas por Oparin. La sopa primitiva. Las condiciones. En la que se simuló las condiciones propuestas por Oparin. Coma. Coma. Se simuló. Se simuló las condiciones propuestas por Oparin. Profe, ¿por qué? Por Oparin. Y consistió básicamente... Propuesta es la posición de corto de Oparin. ¿De acuerdo? Y consistió básicamente... ¿En dónde quedaron? ¿En dónde quedaron? La última persona. Consistió, profe. Quedó en paz y camino. Yo quedé en consistió. No fue yo que en consistió. Bueno, vamos en consistió. Alguien se quedó atrasado aparte y ir en consistió porque ahí vamos. Consistió. Dime, Daniel. Dime, Daniel. Yo voy en consistió básicamente. Listo. Consistió básicamente en someter una mezcla de metano. Profe, básicamente. En someter. Someter. Una mezcla de metano. Una mezcla de metano. Espérenme un momento, niña. Escúchenme. Una mezcla de metano, coma, amoníaco, coma, hidrógeno, o fue amoníaco, demoníaco. Amoníaco, ¿cómo se queda demoníaco? Coma hidrógeno. Ay, no, profe. Es que demoníaco. Ay, profe, es que demoníaco, no, Cristian, ¿qué pasó ahí? Coma, coma hidrógeno. Con el boom, profe. Coma, dióxido de carbono. Pero me está pensando mucho en el vudú. Coma, hidrógeno, coma, dióxido de carbono. Bueno, dióxido de carbono, nitrógeno y agua a descargas eléctricas. Profe, y agua. Agua a descargas eléctricas. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué los árboles atraen los rayos? O sea, cuando hay una tormenta, ¿por qué los rayos, los árboles atraen los rayos? Porque de pronto es un conductor. Es un conductor de energía. Entonces, digamos, cuando uno es un conductor o un atrayente de energía, pues, ¡pum! Esa energía va a caer. De hecho, hay personas que les caen rayos. Y se mueren. Sí, es muy duro. Pero profe, yo he visto en YouTube que... Pero profe, yo he visto en YouTube que... Dime, papá, ¿a quién le cayó un rayo? En una de un millón, a uno le puede caer un rayo. Sí, es verdad. De hecho, a mí un día casi me cae un rayo acá, en la casa donde estoy. Había una varilla, pero es porque, bueno, sí, había una varilla afuera y había una tormenta muy grande. Resulta y pasa que salió el rayo y pegó, pues, las varillas. De hecho, digamos, esas, esas, esas sombrillas que tienen como esa punta de metal son bastante peligrosas cuando hay rayos, porque es que, esas puntas de metal son atrayentes de rayos, ¿sí? Entonces, como la varilla estaba ahí afuera, el rayo pegó en toda la varilla, ¡boom! Y se, casi se encendió un pedacito ahí como de la casa. Eso fue bien, bien, ¡uy! ¡Qué miedo! Porque, sí, realmente nosotros somos conductores de energía, por eso es que, digamos, cuando la gente se está electrocutando, yo no puedo ir a pasarle mi mano, porque muy seguramente me electrocutó con la persona. Lo que tengo que pasarle es un aislante. Un aislante es un pedazo de cartón, un aislante es un pedazo de icopor, un pedazo de madera, ¿sí? Pero lo que pasa es que el árbol, cuando está vivo, ¿sí? Aunque tenga madera, eso no lo hace aislante. ¿Por qué? Porque, pues, va a tener otros procesos como tal, que se están ocurriendo a través de la planta, que permite que ya sea conductora y atrayente de rayos. Por eso hay veces hay rayos que caen en árboles, pero, si ven, los parten, los dañan, ¿sí? Hay una pregunta. ¿Por qué? No, ahora la de los rayos, pero, digamos que, tengo una pregunta, ¿el agua se descompone? ¿Y si se descompone, cuánto tiempo dura en descomponerse? No, el agua no se descompone, el agua es un ciclo. Ah, ok. De hecho, digamos, el agua sigue siendo el mismo ciclo, el problema del agua es que está subiendo, es contaminada, si me entiendes, entonces, digamos, cuando ella hace su ciclo, sube contaminada. ¿Cuál es el ciclo del agua? Bueno, el agua es el único elemento de la tabla periódica, bueno, la única forma, el único compuesto, ¿cierto? que se genera a través de dos elementos, de hecho, la formación del agua es algo muy extraño, es algo que ni siquiera tiene explicación, ¿por qué? Porque es que el oxígeno y el hidrógeno se encuentran en estado gaseoso, pero cuando estas dos moléculas se unen y forman algo que se conoce como la ley del octeto, ¿sí? y cumplen esa ley, pasan de ese estado gaseoso a un estado líquido, cosa que no debería ser, ¿por qué? Porque ellas naturalmente son gaseosas, ¿sí? No, están en el aire, están dispersas en el aire y son aire, ¿cierto? por su estado gaseoso, pero cuando ellas dos se unen y cumplen con la ley del octeto, ¡boom! se vuelven en estado líquido, y el agua es el único elemento, ¿sí? y donde los cumple en el ciclo del agua, ¿cómo es el ciclo del agua? no, pues el agua, ¿cierto? está en la superficie terrestre, por medio de los rayos solares, el agua se evapora, sube, ¿cierto? a la atmósfera, forma las nubes, ¿sí? va formando las nubes, va formando las nubes, ¿por qué? porque el agua se traslada a través del viento, ¿cierto? el viento también tiene agua, y resulta y pasa que nosotros, que estamos en el trópico, producimos los vientos calientes, pero los polos, dime, hola Dylan, ¿cómo estás? pero los polos, ¿cierto? y las zonas frías, sí, de pronto las zonas que entran en estaciones de invierno, producen los vientos fríos, entonces resulta y pasa que precisamente aquí, nosotros estamos ubicados sobre la línea del trópico, vienen los vientos fríos, y vienen los vientos calientes, y ¡boom! se encuentran, ocurre un proceso que se llama la condensación, ¡pero ya no hay que interrumpirla! es que... ¡chao! mañana descanso, después de descanso seguimos, ¡chao! ¡chao, profe! ¡ya nos vemos! ¡chao! 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 ¡chao, profe! ¡chao, profe! ¡chao, profe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Ya se terminó la clase? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!